Hay que hablar de la otra menopausia, esa que nos da orgullo, la que debemos presumir. Además, en octubre vamos a escuchar mucho de este tema y otros más relacionados con la salud sexual. Porque hay una femenina pensada en desmitificar la menopausia, otra en hacer conciencia sobre la osteoporosis y otra más en hablar sobre cáncer de mama. Esta semana comenzó a circular un video donde aparece Marta de Baile, Montserrat Oliver, Dominica Paleta, Alessandra Rosaldo, hablando de la nueva menopausia, hablando de los síntomas que viven en esta nueva etapa de su vida. Tenemos menopausia, por supuesto que nos duele la cabeza. Todas las mujeres vamos a llegar a la menopausia. Si vivimos lo suficiente, lo vamos a lograr. Es algo por lo que pasó Salma Hayek a los 40 años, según ella misma ha platicado, y por lo que está pasando Sofía Vergara a sus 52. Es algo por lo que pasarán las mujeres de 20 o 30 años que están viendo este video. Además, todas las que son madres, hijas, esposas, por lo que la menopausia afecta no solo a ellas, sino a las personas que las rodean.